El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, dijo que el gobierno de México y la Secretaría de Educación Pública deben respetar el Estado de Derecho y deben atender las determinaciones del Poder Judicial y las inquietudes de padres de familia, maestros, especialistas y diversos sectores de la sociedad respecto del proceso de elaboración y distribución de los muy polémicos libros de texto gratuitos y obligatorios. No hay que olvidar que esta es una imposición del gobierno, aunque no estés de acuerdo con lo que contienen los libros, los usas, lo cual se me hace una violación de mis derechos humanos como padre de familia. Pero en fin, lo he estado sosteniendo desde que salieron los libros de texto, pero en fin. Por la vida, Zoom me acompaña José Medina Mora. ¿Qué huele, José? Eduardo, buenas tardes. Qué gusto saludarte. A ver, lo que tú estás pidiendo es que la Secretaría de Educación Pública obviamente atienda la decisión de una jueza federal de que se suspenda la distribución de los libros mientras estos no sean revisados y corregidos. ¿Me equivoco? Es correcto, Eduardo. De alguna manera, la ley establece que para cambiar los libros de texto gratuito, que como bien señalas son obligatorios, requiere de un proceso en el que participen los padres de familia, los maestros y especialistas, tanto pedagogos como especialistas en educación. Al no haberse seguido ese debido proceso, se anunció, recordarás, hace un año, un nuevo plan de estudios, pero que no siguió ese debido proceso, por lo cual un organismo de la sociedad civil especializada en educación, que se llama Educación con Rumbo, presenta un amparo para que se cancele el plan piloto. El amparo es concedido de tal manera que en septiembre del año pasado no arrancó el plan piloto. Pero por otro lado, la Unión de Padres de Familia presenta otro amparo en donde solicita la suspensión de la impresión de los libros precisamente por no haber sido consultados padres de familia, ni maestros, ni expertos. ¿Cómo marca la ley? Este amparo, exactamente. La ley marca que los libros de texto se tienen que diseñar, elaborar, por un grupo multidisciplinario que está señalado en la ley. Y aparentemente el gobierno de la 4T, pues, inventó a sus propios expertos. Bueno, de alguna manera no sabemos ni siquiera quién participó, Eduardo, porque lo que nos dicen los padres de familia... Sí, ahí aparecen listas de muchos nombres que no sé si nomás son nombres de paja o gente que participó. Bueno, es que también la Secretaría de Educación Pública reservó la información de estas asambleas de consulta. Entonces, es donde no sabemos a qué padres de familia, a qué maestros o a qué expertos consultaron. Pero, digamos, la Unión de Padres de Familia, los maestros ni los expertos mencionan que han sido consultados. Y es por eso que el mes pasado, en julio, un juzgado federal ordena a la SEP cumplir con esta suspensión definitiva de impresión y distribución de los libros de texto. Por eso la petición es que el gobierno y la SEP sigan la ley, que respeten esta suspensión de la impresión y distribución, y se reponga el proceso. Es decir, que se invite a los padres de familia, a los maestros y a los expertos para rediseñar estos libros de texto gratuito. O sea, que a fin de cuentas, el hecho es que si son comunistas o no comunistas, o que si no te ponen a los planetas en el orden que deberían estar, y otras inconsistencias, o porque tienen errores ortográficos, aquí el hecho es, no es ese, sino que no se elaboraron de acuerdo a lo que mandata la ley correspondiente. Así de claro, Eduardo, y es precisamente por eso la exigencia al gobierno y a la SEP que dado que no se siguió el proceso que establece la ley, se reponga a ese proceso, y entonces se invite a padres de familia, maestros y expertos, y entonces se revisen estos libros de texto gratuito. Claro, pudiéramos meternos al contenido, pero nos parece que este principio del Estado de Derecho es fundamental, y que con base en no haber seguido el debido proceso se debe de reponer, y así podamos garantizar esta educación para los niños y niñas de México, y que tengamos, la educación es la apuesta futuro para México, y que tengamos educación de calidad. Sí, porque las críticas que se han lanzado contra muchos libros de texto de la nueva generación actual, son muy contados, y se analizan las centenas de páginas, pues con las críticas que han salido, tal vez son dos páginas, tres páginas, porque mucho me temo que nadie, incluidos los 22 gobernadores que como periquitos firman lo que se les da, y repiten lo que se les dice, hoy publicaron una carta al pueblo de México, donde exigen que los libros de texto se distribuyan, pese a la orden judicial que lo prohíbe, yo me preguntaría si alguno de estos gobernadores ha leído, o tiene una bola de expertos que han leído, para hacer una crítica constructiva sobre cada uno de los libros, lo dudo mucho, ellos nomás publican porque les dicen, ahí te va y firma y lo firman. Yo creo que no es el contenido, sino la manera en que se elaboró y se llegó a dicho contenido. Es correcto, afortunadamente, Eduardo, hay tres gobernadores, en caso de Guanajuato, Chihuahua y Jalisco, que ya resolvieron no distribuir los libros de texto. Bueno, claro, son gobernadores de la oposición, y ellos no le van a entrar a la jugada, ¿no? El hecho es de que no se distribuyan en ningún estado, sea el partido que lo gobierna, porque hay un orden y hay un mandamiento judicial, punto. Desde luego, una vez que se reponga el proceso, ya nos podemos meter a discutir por qué los libros de texto han ido aumentando el número de páginas en matemáticas a 100 páginas, a 150 páginas, y el nuevo libro de texto tiene solo 13 páginas. Aquí los estándares internacionales en matemáticas, en lectoescritura y en ciencia son muy claros de las capacidades que tienen que aprender los niños y las niñas para desarrollar este pensamiento crítico y que les permita el desarrollo lógico de su pensamiento. Por eso, eso lo dejaremos ya cuando se reponga el proceso. Muy bien. José, como siempre, me da gusto saludarte. Igualmente, un fuerte abrazo y un saludo a todo a tu odio. Gracias, José Medina Mora, es el presidente de la Confederación Patronal de República Mexicana. Bueno, es que obviamente los que hoy mandan, las que Secretaría de Educación Pública, ya se les olvidó los resultados en matemáticas del último examen planea que reelaboró el Instituto de Evaluación Educativa que el presidente López Obrador extinguió, pero el último análisis entre alumnos de sexto de primaria demostraba, ayer te di los datos que nos trae a la memoria, que la mayoría adolecen de altas deficiencias en matemáticas y en otras cosas, ¿no? Y el último examen PISA que elaboró la OCDE en donde México participó en dos mil dieciocho, también demostró que estamos en la calle en matemáticas, pero como el presidente de Tales no le gustan las matemáticas, y tú ves, la mayoría de los que están en educación pública, ¿tú crees que el señor Marx sabe algo de matemáticas? No, estoy de literatura, lo cual a mí me hubiera gustado, no estoy criticándolo, pero sabe tanto de matemáticas como yo, cero. Nada más un punto que sí hay que precisar de estos amparos, no es una necesidad de los jueces de distrito, es que la Constitución en su artículo tercero establece para que para la creación de estos libros de texto se tienen que escuchar entidades federativas, a la asociación de padres de familia, a los docentes y con base en los planes vigentes, no existen. Entonces, estas suspensiones que se están otorgando, los amparos, tienen sustento en la Constitución. Desgraciadamente se omitió nuevamente por parte del Ejecutivo el cumplimiento de la Constitución. Exacto, ¿sabes cuál ser el contenido? Yo no voy a buscar el contenido porque no los he visto. Se violenta. Y no le va a querer ni a unos ni a otros. Se violentó una orden constitucional. Bien, así está el asunto. Ese es el punto. ¿Y qué pasa si los distribuyen? No, bueno, la autoridad federal. O sea, las autoridades que lo hagan el 30 de septiembre pierden el fuero. Podría ordenar el retiro. Bueno, si violenta la suspensión es delito, pero ya sabemos lo que sucede. Bien, así está el asunto. Hoy el gobierno de la República, bueno, no, hoy, pero hace unos días, distribuyó un análisis que se llama principales resultados socioeconómicos. Está muy interesante. No lo vamos a analizar ahorita porque hay que estudiar las cosas antes de decirlo. Pero, por ejemplo, dicen puestos de trabajo registrados en el Seguro Social, 21 millones 885 mil 139 a julio de este año. Es en lo más alto que ha existido. Es un logro de este gobierno y de los empresarios que han generado estos puestos, ¿no? Salario promedio, 16.16 mil 326 promedio. Es otro logro. Ha subido. Los salarios han subido. Le guste o no a los que están en contra del gobierno. Es un hecho. Desempleo en México. Ahorita está en 2.7 por ciento. Sin embargo, hay que señalar que se equivoca el gobierno al decir desempleo. Es desocupación. Claro. Porque cuando tienes casi un 60 por ciento, un 55 por ciento de economía informal, estás hablando que un 45, 40 por ciento de la población tiene empleo y los demás están ocupados. No tienen empleo. Están trabajando por sí solos. Económicamente activos. Una empresa que no les da seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, el desempleo en México, porque después presumen, está más bajo que en España, Colombia, Chile, Alemania, Canadá, Estados Unidos. Sí, porque esos países, con excepción de Colombia, para ellos un desempleado es un verdadero desempleado, porque la economía informal de estos países es mínima. Entonces, nos vamos con la finta. Esa se llama manipulación de datos, señores. Manipulación.